Es un potencial que vamos a intentar hacer mejor las cosas, desarrollarla y ampliar nuestra oferta académica, por supuesto, mejorar la que se tiene, actualizarla, equipar nuestros laboratorios y talleres. Hay gran ánimo, tanto en toda la plantilla docente, en los alumnos, de caminar y mejorar la universidad en todos los sentidos. La matrícula sigue creciendo, hay gran demanda por nuestros programas académicos y vamos a avanzar en la certificación de nuestros programas, pues esa es uno de los rezagos que tenemos por cuestiones de la democracia institucional, pero vamos a lograr certificar el 100% de nuestros programas en el corto plazo. Actualmente la universidad está en los primeros lugares del subsistema de tecnológica psicológica en cuanto a la matrícula y estamos preparándonos para lo que la nueva ley de educación superior nos indica que la educación en nuestro país es responsabilidad del Estado y particularmente la superior. De aquí al 2030 tendrán un proceso de gratuidad. Vamos a llegar ya en las próximas décadas a que a los alumnos no les cueste un trabajo. No, solo aceptamos educación superior en nuestro país. La pregunta, ¿sabemos que en el nivel nacional ha habido varias organizaciones en las universidades de las escuelas, por ejemplo, de acoso en la universidad, ¿cómo es que es la universidad? Pues es un, como en todas las sociedades y todas las comunidades, en las universidades hay también algunos rasgos de ese fenómeno, pero en todas las universidades, particularmente en la que yo acabo de dejar, la tecnológica y la primitécnica actualmente, hay un comité formalmente integrado, que atiende estos asuntos de equidad de género, de conflicto, de agresiones. Tenemos nosotros en la universidad un código de ética, hay un manual del estudiante, normas que los estudiantes tienen que observar en la universidad y hay también medidas disciplinarias para que tanto profesores, acosadores o alumnos, entre ellos hay un uso, reciban las medidas disciplinarias que están señaladas en los documentos. Si ustedes revisan por ahí los datos, hay alumnos que han salido por esa razón, hay maestros que han salido por esa razón. Es decir, es un fenómeno que está presente en todas las sociedades del país y las universidades no están exentas de vivirlo, pero hay normatividad para atenderlo. En las universidades, en estas dos particularmente, hay un equipo de psicólogos, psicólogos que atienden a los alumnos que están sujetos a estos acusos. ¿Hay denuncias diferentes? ¿Hay qué? ¿Hay denuncias diferentes? No, no, no se van atendiendo las denuncias como se presentan, porque eso no se deja al tiempo. En cuanto se recibe la denuncia, se atiende, se convoca el comité, sesiona, se vitamina, y dependiendo de la gravedad es que se toma la decisión. ¿En este año con los hábitos? No, 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 estamos en Ferreros terminando, yo no tengo ninguna, no tengo ninguna en la universidad donde estoy llegando. ¿Ya se concluyó el curso de la universidad? Estamos en eso, estamos terminando el proceso, yo estoy apenas firmando los anexos y estoy haciendo mi diagnóstico de lo que estoy haciendo. Llevo una semana. ¿Qué retos tienen que tener que hacer con la universidad? Mira, retos, tenemos que certificar todos los programas académicos, tenemos que lograr equipar nuestros trabajadores, vamos a revisar toda nuestra oferta académica, porque hay carreras que ha crecido la demanda, pero hay otras que no tenemos que revisar, porque particularmente es que resulta que hay como una demanda temporal en todas, si vemos la gráfica hay momentos en los que bajan y luego vuelven. Esta particularmente tenemos 400 alumnos, en la tecnológica hay la de técnico, tuvo tres y cuando empezó creció mucho, pero ahora ya se ha crecido. Y esta particularmente, por la ubicación que tenemos también, los jóvenes tienen mucha demanda, pero el área que más tiene demanda en la Politécnica es la de Ingeniería, tenemos biotecnología, perdón. ¿En total cuántos programas académicos faltan de ser? Ahorita, acá, todos, todos, está avanzando el proceso, pero tenemos que, es que es largo, y como hubo modificaciones a la ley de educación superior, resulta que en el pasado, ustedes a lo mejor alguno que ha estado en el capítulo, los programas se acreditaban y se calificaban por lo externo, casi, casi, estos evaluadores externos iban, evaluaban y nos ponían una estrellita, pero ese modelo se comercializó, como ellos cobran, se iban cobrando y venían, no era de mucha utilidad, lo que ellos concluían. Entonces, el subsecretario Concheiro ha dispuesto que reconstruyamos todo el proceso para la mejor y a la mejor.